La Porquita Esta es la porquita, esta es la polcona, esta es la porquita caramba que se baila ahora. Lo cogí por rabo, lo tiré al barranco, le hice la sangre caramba con un cristal blanco. Esta es la porquita, esta es la polcona, esta es la porquita caramba que se baila ahora. La Porquita 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 Gracias La Porquita 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 La La Porquita La Porquita La Porquita La Porquita Yo no soy de por aquí, yo soy un barranquillero, que no se metan conmigo, que yo con nadie me meto, que no se metan conmigo, que yo con nadie me meto. Que me voy para la banda y no vuelvo a matar, que me voy para la banda y no vuelvo a matar. Carmela, Carmela mía, Carmela de mi querer, canto como yo te quiero y tú no me puedes ver. Carmela, Carmela mía, Carmela de mi querer, canto como yo te quiero y tú no me puedes ver. Ya me estoy poniendo miedo, ya se me acaba el saber Si me sale algún conejo a un coro de placer Si me sale algún conejo a un coro de placer El amor de Carmela me va a matar Carmela, Carmela mía, Carmela de mi querer Tanto como yo te quiero y tú no me puedes ver Carmela, Carmela mía, Carmela de mi querer Tanto como yo te quiero y tú no me puedes ver Me casé con un enano, bajártame de reír Me casé con un enano, bajártame de reír Me puse la cama en alto y no se podía subir Me puse la cama en alto y no se podía subir Que me voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Que me voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Carmela, Carmela mía, Carmela de mi querer Tanto como yo te quiero y tú no me puedes ver Carmela, Carmela mía, Carmela de mi querer Tanto como yo te quiero y tú no me puedes ver Yo tenía un coche viejo y lo paraba en la esquina Yo tenía un coche viejo y lo paraba en la esquina Y allí van las muchachas para buscar gasolina Y allí van las muchachas para buscar gasolina Que me voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Que me voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Carmela, Carmela mía, Carmela de mi querer Tanto como yo te quiero y tú no me puedes ver Carmela, Carmela mía, Carmela de mi querer Tanto como yo te quiero y tú no me puedes ver Que me voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Que me voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Que me voy pa' La Habana y no vuelvo más Que me voy pa' La Habana y no vuelvo más De colores, de colores se visten los campos en la primavera De colores, de colores son los pajarillos que vienen de afuera De colores, de colores se da coir y que vemos lucir Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Canta el gallo, canta el gallo con el kirikiri, kirikiri, kirikiri La gallina, la gallina con el cara, 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 cara Los polluelos, los polluelos con el pío, 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 pío Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Canta el gallo, canta el gallo con el kirikiri, kirikiri, kirikiri La gallina, la gallina con el cara, 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 cara Los polluelos, los polluelos con el pío, 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 pío Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Estás cantando siempre a tu lado, ay Pancho Pancho contigo iré. Estás cantando siempre a tu lado, ay Pancho Pancho contigo iré. Hay que miré, miré, hay que miré, hay que miré, hay que miré. Estás cantando siempre a tu lado, ay Pancho Pancho contigo iré. Hay que cantando, siempre a tu lado, hay paño, paño, con mi pie. Hay que cantando, siempre a tu lado, hay paño, 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 con mi pie. Hay que cantando, siempre a tu lado, hay paño, paño, con mi pie. Hay que cantando, siempre a tu lado, hay paño.